Queridos amigos, soy un veterano y pertenezco, por lo tanto, a otra época. Soy adicto al libro cuando pienso tengo que escribir. No pertenezco al mundo de la pantalla, pero sé que el mundo va para ahí. Hace unos años, siendo ministro de ganadería, cuando me presentaron la iniciativa que ya estaba arriba del escritorio de la trazabilidad ganadera, empecé a asustarme. Y estudiándolo me di cuenta que era un proceso ineludible. Pero era la época del libre mercado, ese hermoso sueño que no existe. Porque si hay una cosa que no es libre, es el mercado. Más bien, librémonos del mercado. La discusión era si era voluntario o era obligatorio. Y yo decidí que fuera obligatorio porque si no íbamos a tener una ganadería de pobres y una ganadería de ricos. Pero lo peor es que en oído nos íbamos a perder el prestigio y la herramienta internacional de ser por mucho tiempo un país único en el mundo. que es lo que nos acontece hoy. Este es uno de los puntos de colaboración que nos piden del exterior. Porque parece inconcebible tener a cada vaca registrada. Y esta es la revolución que nos está permitiendo la época en la cual vivimos. Por eso yo tengo que agradecer en primer término a los muchísimos que trabajaron en tiendas del Estado. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabrita gobierno electrónico para el hombre de la calle? Significa la posibilidad de que no tengas que ir a un mostrador y mientras toman el café y conversan de cómo fue el partido no te dan bola. Te ahorras toda esa bronca porque no la ves, sencillamente. Y tramitás desde distancia cosas que te obligaban a caminar kilómetros y kilómetros. Y sobre todo, por la falta de coordinación en el propio Estado, tener que ir a otra agencia a conseguir un papelito que certifique tal cosa. Pero el Estado en un todo ya lo sabe. Pero como el Estado no se intercomunica, te pide a ti que vayas. Y esto termina siendo una mortificación en tiempo a la gente. Pero poner a punto toda esa maquinaria para dar respuesta, de ninguna manera es una cosa sencilla, por eso les tengo que agradecer. Y reconocerles el brutal trabajo que queda por delante, porque van trescientos y pico de trámites, pero son mil setecientos. Lo que quiere decir que los gobiernos que vengan van a tener que seguir luchando en este camino, porque esto no tiene retroceso. Más, pienso que se va a multiplicar. Más, pienso que va a tener aplicaciones insospechadas, como prácticamente tener al día la situación de la salud de cada uno de nosotros, cuando andamos por todo el mundo, para que rápidamente la puedan consultar, si tenemos un accidente, etcétera. El tipo de sangre, mil cosas. Pero la pregunta es también lo siguiente. Hablamos del gobierno electrónico. Lo gobernamos. ¿Y no nos gobernará la electrónica a nosotros? ¿En el marco de este camino? ¿No corremos el riesgo, no empezamos a correr el riesgo de un estado gran hermano? ¿Y qué es la intimidad de las personas? ¿Qué va a ser de la intimidad de las personas? ¿Y las personas son expedientes o números? ¿O son algo más que números y expedientes? Quiere decir que este es un terreno donde hay mucho que trabajar. Porque no podemos crear herramientas para tener un estado gran hermano que se nos meta hasta abajo del colchón. y acá tendrán que trabajar mucho los juristas y los legisladores del futuro, pienso. Y la voluntad humana, el expediente tendrá que llegar, pero va a llegar con un número y esto, pero tendrá que decir, Pablo, es esto y esto y esto, y tiene tantos hijos y trabajó en esto. Es un ser humano. Tendrá que decir algo. Porque si no, esto se transforma en una frialdad feroz. 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 ¿Qué quiere decir? Que es un camino abierto pero desafiante que obliga a la creación humana en todos los terrenos. Pero este es el mundo en el que estamos entrando. En 30 años más todo el mundo va a abaluciar inglés. Y eso no va a ser la muerte de las lenguas nativas. Apenas va a ser un instrumento como cualquier otro. Y seguramente que estas herramientas van a tener repercusión de carácter institucional en el perfil de los estados, pero también en el perfil de la civilización que se está recreando en el mundo. Es demasiado hondo el impacto de estas tecnologías y estamos asomándonos a otro tiempo histórico en el cual yo no voy a estar, obviamente, y los de mi edad no vamos a estar. Pero tenemos que darnos cuenta que estas cuestiones van a repercutir en la organización de la sociedad. en las formas institucionales, en la intercomunicación del mundo, en la globalización del mundo. Pero como tantas cosas que ha traído la tecnología genera nuevas calidades y nuevos desafíos. Por lo tanto, muchos tienen que sudar los que vengan luego de nosotros. Porque esto no se logró en unos meses. Esto lleva años de trabajo y años de acumulación. Y ha sufrido las consecuencias que tiene que soportar el Estado. Frecuentemente, en las florecientes actividades privadas que requieren tecnología, se llevan a la gente del Estado. Porque sencillamente le pagan mejor. Y esto humanamente es incontrovertible. Y cuando se pierde un cuadro de lo que está trabajando en esto, hay un repecho que remontara. Y por más vocacional que sea la gente, y vaya que la hay, y hay gente que está soportando heroicamente, porque el Estado paga bien abajo, más o menos en el medio, y bastante mal arriba a los calificados. A pesar de eso, ha habido gente que ha estado al pie del cañón y se podía haber ido a trabajar a otro lado para recibir más plata. Por eso, yo les tengo que dar un brutal reconocimiento en una época donde lo económico es tan determinante en la voluntad de la gente. Ha habido gotas intensas de patriotismo y de compromiso para que esto fuera posible. Y yo le tengo que reconocer en nombre de la Nación a todos los que lucharon en esto. Fíjense, mi querido amigo brasilero, cuando fuimos a Maracaná en el 50, Brasil tenía 70 millones de habitantes y ahora tiene 180. Y nosotros teníamos dos y medio y ahora tenemos tres. los desafíos que tiene un pequeño país donde la cantera humana de recursos que tiene es limitada. y por eso mismo me parece que lo que lo que se ha logrado es una hazaña para la gente que ha trabajado. Y también nos hace pensar que este país a pesar de su dimensión humana reducida es un país con mucho talento cuando se pone. Gracias.